El hospital odontológico sí está próximo a inaugurarse, seguramente a fines de marzo, principios de abril que también tiene un poco que ver con la universidad porque es un hospital municipal universitario en donde también va a ser un poco escuela y va a contar con todas las necesidades que tienen los residentes para poder hacer las prácticas. En el hospital odontológico va a funcionar una guardia 24 horas para lo que es atención público y en general la planta baja tiene lo que es la atención al público, la guardia, los consultorios, tiene un consultorio médico por si alguna cuestión se complica. Y en el segundo nivel tenemos rayos, tenemos quirófano, tenemos esterilización, tenemos el laboratorio para hacer prótesis, todo lo que involucra a la odontología va a estar en el mismo edificio. Hace unos cuantos años que viene el proyecto desde la gestión de Juan Pablo y después con Cristian de refuncionalizar todo ese espacio que ya está refuncionalizado en un sector con lo que es farmacia y ahora estamos próximos a refuncionalizar con el hospital odontológico.